Bien, chicos, bienvenido entonces a la clase de ejercitación de la materia de disolución o soluciones. La clase pasada habíamos visto que estos conceptos se ocupan como sinónimos. Una disolución y una solución es técnicamente lo mismo. Lo que es distinto es dilución. Dilución significa que yo le agrego solvente a algo. Entonces, esa concentración va a ser menor finalmente. Ya, entonces, cualquier duda que tengan ustedes me la van a realizar sin miedo a interrumpir la clase. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Comenzando por este. No sé si quieren... Perdón. Tiempo de alegría. También me tiene así. No sé si quieren que les dé un tiempo para que lo hagan ustedes y después lo resolvamos en conjunto o que vayamos resolviéndolos de inmediato. Igual a mí me gustaría que se tomaran un minuto para pensar siquiera cómo hacerlo. Y entonces, les voy a dar un ratito y ustedes van a tratar de resolver este ejercicio. Un minutito por ahí. ¿Ya? Si no les sale, me avisan ahí en el chat. Como profe, no podemos. Es imposible. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Pudieron hacerlo? Juli, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a ese resultado? ¿Pudieron hacerlo? Ya. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Ya. Ok. Max te salió. ¿Pudiste hacerla? Ya. Ok. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Esto es bastante sencillo. Hay que conocer una regla que existe para las diluciones. Estas son diluciones. Porque yo estoy tomando una concentración X, una solución con una concentración X, y le agrego agua, que no tiene el soluto, entonces la concentración va a ser más chica. Por lo tanto, descarto inmediatamente la A, porque si le estoy agregando agua y no soluto, la concentración no puede aumentar. Y una multiplicación por 3 implica que la estoy aumentando. Ya. Entonces, esta se descarta y la ve por lógica también, porque si le agrego agua a una solución que está de X mol litro, no puede mantenerse igual la concentración. Tiene que disminuir. Entonces, aquí lo que existe es una regla de dilución que se llama concentración 1 por volumen 1. Es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Ya? Esa es la ecuación de las diluciones. Anótenla ahí. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la concentración 1? X. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen 1? Digamos ustedes, ¿cuál es el volumen 1? Exacto. ¿Cierto? Del cual yo empecé. 50 ml. A la concentración 2, que no la conozco, así que le voy a poner una letra que sea distinta a X, porque ya está ocupada la X. Y. Por volumen 2. ¿Cuál va a ser el volumen 2? 200, porque 150 más 50 son 200. 200 ml. Y lo único que hago acá es entonces despejar la Y. Y va a ser igual a X, ¿cierto? Por 50, que sería el lado izquierdo de la ecuación, dividido en los 200. La X se mantiene igual porque no se puede simplificar. Entonces, X, 50 dividido en 200, ¿cuánto es? 4. X dividido en 4. Muy listo. Ya, entonces. A E. Exacto. Ya. Así se hacen estas diluciones. Cualquier dilución se puede hacer así. Tienen que considerar el volumen final, si que es la suma del inicial, más lo que le agregaron. No se les olvide eso. Dime más. ¿El volumen inicial? No, no es pura agua. Es agua con soluto. Puede ser agua con sal. Cuando tú tienes un vaso de agua y le agregas una cuchara de sal, ¿tú consideras el volumen de sal que le estás haciendo? ¿Tú? Ya. Sí. Lo que pasa es que el volumen inicial no es agua no más. ¿Ya? ¿Ya? El volumen inicial no es agua no más, sino que es agua con sal que ya está preparada. ¿Ya? Tú agarras un vaso, le echas, no sé, 100 ml de agua, le echas la cantidad de sal necesaria y de ese vaso sacas 50 ml y esa es tu solución que vas a empezar y está listo. ¿Por qué no es exacta? No, no entiendo la pregunta. Porque para mí sí es. Es una igualdad. Sí, ahí está el diluido en una concentración X molar. Ahí lo dice. Sí, ahí está el diluido. ¿Y la sal no aumenta el volumen de la solución? No, porque la sal ya está preparada en la solución. Son 50 ml de solución, no 50 ml de agua. Sí. ¿Se entiende la explicación? Son 50 ml de solución, no de agua. Sí, es por eso. No, la concentración 1 por volumen 1, el volumen es de la disolución entera, no del soluto, perdón, no del solvente. Son 50 ml de agua, son de la solución entera, ya tiene sal. Tiene cierto volumen, ahí tienes razón, cierto volumen de esos 50 ml son sal también, para que dé una concentración de X mol litro. Claudia, la C significa concentración, que puede ser molar, molar, peso volumen, volumen, volumen. Ya es la cantidad de soluto que hay en esa solución. Esa es la C, concentración. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? Recuerden entonces, a la izquierda va con lo que empecé, y a la derecha va con lo que voy a terminar. Palabra, a la izquierda va la solución más concentrada, y a la derecha va la más diluida. En realidad una igualdad, si la dan vuelta de lo mismo, les va a salir igual. Lo importante es que no se confundan a multiplicar la concentración por su respectivo volumen. Ya. Veamos esta. Pero una solución. ¿Qué unidad de concentración se obtiene si solo se conoce la cantidad en mol de soluto y la masa del solvente? Tenemos que ver. No. Pero una solución. Es que es importante. Tengo que ver. No, no, no. No, no, no. Ya, Martimiliano dice molalidad. Ya, correcto. Esto es memoria de definiciones. Molaridad va a ser moles de soluto en un litro de solución. ¿Ya? La molalidad. Esa es la molalidad. Esta va a ser la molalidad. La molalidad va a ser moles de soluto en un kilógramo de solvente. Importante eso, solvente. Por ejemplo, moles de sal en un kilo de agua. ¿Ya? Fracción molar es otra cosa. Porcentaje masa. Masa, masa. Va a ser igual a masa de soluto en 100 gramos de solución. Y el porcentaje volumen, ya lo podrán imaginar, volumen, volumen, va a ser igual a volumen de soluto en 100 ml de solución. Ya, esas definiciones tienen que tenerlas en cuenta. ¿Sí? La fracción molar son cuántos moles de algo hay en una solución que tiene muchas otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo agua que tiene sal y tiene glucosa, la fracción molar de la sal va a ser los moles de sal en el total de moles de sustancia que hay. ¿Ya? A eso se refiere a la fracción molar, es otra cosa. ¿Alguna pregunta? Es solo de definición. Vamos a pasar entonces a la siguiente. ¿Ya? Voy a borrar aquí los dibujos. ¿Ya? ¿Aló? Ahí sí, ya. Perdón. Ya, vamos con esta. Les voy a dar un tiempito para que la puedan resolver y después vemos cómo estamos para resolverla entre todos. Y ya, vamos con esta. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Increíble, pero no se te vio. Maxi, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Cómo un mal? ¿Qué tal? Claudia, ¿cómo vas tú? Ya miren Juli tiene que saberlo también De que yo en las clases pasadas les dije Cómo se realizaban este tipo de ejercicios Estos ejercicios se realizan por parte Porque nos están pidiendo varias cosas Ya La primera es Nos dicen Si a 250 ml de una solución acuosa Que contiene 16,4 gramos de nitrato de calcio Masa molar tanto Listo Lo primero que tenemos que hacer es Adivinen Qué es lo primero que tenemos que hacer Con esos datos Tenemos volumen, tenemos masa Y tenemos masa molar Ya estamos con esos datos Tenemos volumen Ya tenemos volumen Tenemos gramos Y tenemos masa molar ¿Qué calculamos con eso? Calculamos Cuántos moles hay En este volumen Lo que equivale a la molaridad O moles y litros Eso es lo primero que hay que hacer Ya porque no nos dicen Cuánta concentración tiene Sino que nos dan datos Para que la calculamos Entonces Vamos a calcular los moles ¿Cómo se calculaban los moles? Famos a pirámide Son los gramos partidos En la masa molar Ya entonces En este caso Los moles serían 16,4 Dividido En la masa molar Respectivo absoluto Que son 164 gramos moles ¿Cuánto me da eso? Creo que es 0,1 Si no me equivoco Porque son décimas centésimas Ya 16,4 Dividido en 164 Son 0,1 Perfecto Ya son 0,1 Ya entonces ¿Dónde está? Siempre Me carga Así que me pierdo el cursor Aquí en este Zoom Ya Ups Listo Entonces 0,1 Ya Son 0,1 Molar O moles litros Es lo mismo Listo Entonces ya tenemos La solución 0,1 Moles litros Lo que vamos a hacer A continuación Es la siguiente parte Dice que a esta solución Se le agrega agua Hasta completar un litro 1000 ml Son un litro ¿Ya? ¿Cuál es la concentración Molar Del ión nitrato? Me están preguntando La concentración molar Del ión nitrato Vamos a hacer La segunda parte Para esto Entonces ¿Qué ocupamos? Ya conocemos eso Conocemos la concentración Inicial ¿Qué tenemos que hacer Ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué tenía que hacer yo Entonces Cuando tenía una solución De cierta concentración Y le agrego Solvente Insoluto Vamos Vamos Si la respuesta Tiene que salir de inmediato ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué ocupaba? ¿Alguna fórmula? ¿Qué hacía? Porque yo tengo 250 ml Y en el fondo Le agrego 750 ml Para llegar a un litro ¿Cómo calculo Esta nueva concentración De la solución? Exacto Concentración 1 Por volumen 1 ¿Ya? Concentración 1 Por volumen 1 Es igual a la concentración 2 Por el volumen 2 En este caso Entonces La concentración 1 Son 0,1 molar Por el volumen 1 Que son 250 ml Y eso va a ser igual Entonces A la concentración 2 No la conozco Le voy a poner x Por el volumen 2 Que son 1000 ml Ya Resolviendo esta ecuación Tengo que x Es igual a 250 por 0,1 ¿Cuánto es eso? Son 25 25 Dividido en 1000 ¿Ya? Y eso entonces ¿Cuánto me da? 25 dividido en 0,0025 Sí 0,0025 molar Concentración nueva Concentración nueva ¿Ya? Esa es la concentración nueva Y ustedes dirán Como Oh, una sala alternativa Lo hice todo mal No No lo hicieron mal Esta es la concentración Molar del CAA En el mes completo ¿Ya? Pero si se fijan En el coeficiente Esequiométrico De aquí de abajito Ahí Abajito Tiene el doble De nitrato Que de calcio ¿Ya? Tiene dos nitratos Por cada uno De calcio Entonces La concentración De La concentración De este Ión NO3 Menos Va a ser igual A la concentración Que yo tengo De toda la molécula Multiplicado Por dos ¿Ya? ¿Por qué tiene un cero de más? ¿Es 0,0025? Sí Es probable que sea 0,0025 Eh Sí Es 0,0025 Perdón Pero sí Entonces Sí Esta alternativa Típico ¿Ya? Pero ustedes no tienen que irse por esto Sino que tienen que multiplicar por dos Porque la concentración Esa Es la concentración Eh 0,025 Multiplicado por dos Y eso me da 0,05 El doble Entonces El nitrato Dentro de esta solución Que era 0,025 molar De nitrato de calcio Es el doble 0,05 ¿Ya? Entonces Es la alternativa D Esto ¿Se entendió? ¿Qué tenemos que hacer? Ir por partes Primero tenemos que ver Por dónde empezamos ¿Qué concentración tiene lo que vamos a usar al principio? Después lo diluimos Y después Ojo con la pregunta ¿Ya? Ojo con la pregunta Porque me preguntan por el nitrato No me preguntan por la molécula entera Y este tiene dos nitratos Entonces lo multiplico por dos ¿En qué te perdiste, Claudia? ¿Qué te costó? Resolvámoslo Resolvámoslo Ya Sí es importante que te aprendas las fórmulas A que tú no estuviste en la clase pasada ¿Verdad? Ve la clase Ve los tipos de concentración que vimos Que eran varios Y algunos ejercicios que vimos también para resolver eso ¿Ya? Es importante Mira, al diluir tienes dos formas de hacerlo La más rápida es la ecuación Concentración 1 volumen 1 Igual a concentración 2 volumen 2 Lo otro que puedes hacer es Dependiendo del tipo de concentración Supongamos que tienes molar Calcula los moles que tienes en ese volumen Y esos moles después los llevas al volumen nuevo ¿Ya? Entonces yo voy y digo Tengo una solución tanto molar 250 ml Tanto molar Ya Entonces hago una regla de 3 Si tengo tantos moles en 250 Tengo X en un litro Perdón Si tengo tantos moles en un litro Tengo X en lo que yo saqué Que son 250 Ahí te sale el número de moles que sacaste Es como sacar la sal seca ¿Ya? Y Y después lo que hago es Tirar esa sal En el volumen nuevo Que me dieron ¿Ya? Entonces Ahí yo puedo calcular de nuevo Cuánto es la concentración nueva Que voy a tener Pero si tú Simplificas todos los datos Al hacerlo así Te va a dar la ecuación de concentración 1 volumen 1 Concentración 2 volumen 2 Te va a dar exactamente La misma ecuación Ya así que Puedes hacerlo por parte Para no confundirte Pero la ecuación es El resultado final Juli me informa Ya Voy a avisar Para que suban la clase Gracias Juli Por haber revisado Y a ver esta Conceptual Dice A una temperatura dada ¿Cómo se denomina La solución Que contiene La máxima cantidad De soluto Que es capaz De disolver A una determinada Más resolvente ¿Cómo se llama? Densa Diluida Saturada Insaturada Concentrada Ya Estas soluciones Se llaman Saturadas La C Bien Más Saturada Significa Significa Que si yo le agrego Un Granito Más de sal No se va A disolver Este granito De sal Porque ya La solución A esta temperatura Está a su máxima Capacidad ¿Qué pasa? Si la caliento Voy a poder Saturar O sea Voy a poder Disolver Ese Ese cristal De sal Debido a Propiedades Coligativas De la De la De la Disolución ¿Ya? La temperatura Aumenta La solubilidad Entonces La saturada Denso Tiene que ver Con No sé Como el agua El aceite ¿Cuántos gramos? ¿Cuánta masa Hay en cierto volumen? ¿Ya? Si es como Cuánta masa Pesa Cierto Volumen De una Sustancia Así que Diluida Tiene que ver Con cuántos solventes Le echamos Ya así que Nada que ver Insaturada Es lo contrario Insaturada Es que todavía Si yo le echo sal Va a poder seguir Disolviendo Y concentrada Es como La diluida Al revés Ya o sea La diluida Es la que yo tengo Al final Cuando le agregué Solvente Pero la concentrada Es la que yo empecé Para diluir ¿Ya? Entonces Pero bien Es una solución Saturada Esta también Conociendo Solo el volumen De una solución ¿Cuál de las siguientes Concentraciones De la solución Permite determinar La masa De soluto? No 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 Gracias. ¿Saben cuál es? ¿Nadie sabe? ¿No entendieron la pregunta? ¿A qué les cuesta? Deja pensando el solo volumen. La E, tengo dudas. Ya. Vamos. Aquí hay que deglostar. ¿O se la saben de memoria o hay que empezar a deglostar la definición? Vamos a hacerlo bien ahí por partes. Molaridad. Molaridad son los moles en litros de solución. Perdón, molalidad. Si tienen razón, molalidad. Me confundí al leerla. Son los moles de soluto, STO, por kilógramos de solvente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo volumen de una solución que es X molal, no puedo obtener nada. No puedo obtener la masa del soluto porque necesito saber cuánto soluto hay y cuánto solvente hay. Ya, así que esta concentración no me sirve. A lo más voy a poder obtener los moles si es que tengo otros datos, pero no. No me sirve. ¿Ya? Porcentaje masa-masa. Ya. Esto es gramos de soluto en 100 gramos de solución. Si tengo, tengo aquí volumen de solución, en porcentaje masa-masa, en ninguna parte tengo volumen. Entonces, no me sirve. Porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa-volumen son los gramos de soluto en 100 m de solvente. De solución, perdón. De solución, de todo. Si yo tengo el volumen de la solución, o sea, la parte derecha, ¿cierto? Después de la división. ¿Puedo obtener cuánto, cuánta masa de soluto tengo con el porcentaje masa-volumen? ¿O no? ¿Tengo ese dato ahí dentro de la fórmula? Sí, ¿no? Pero aquí alguien dice que no. Sí, pues sí lo tengo. Porque son gramos de soluto en 100 ml de solución. Entonces, si a mí me dicen que tengo, no sé, 10 ml de una solución 10% masa-volumen de cloruro de sodio, yo con esos 10 ml, y sabiendo que la solución es al 10%, yo puedo saber cuántos gramos de cloruro de sodio tiene. De eso se trata este tipo de concentración. Ya, entonces, yo sabiendo el volumen de la solución que tengo, y su concentración en porcentaje masa-volumen, yo voy a poder determinar cuántos gramos de soluto tengo. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, la de arriba, en la masa-masa, yo puedo decir ya tengo 10 ml de una solución de cloruro de sodio 10% masa-masa. Ahí no, ahí necesito transformar esos 10 gramos en volumen, ¿ya? Vamos a seguir. Entonces, fracción molar dijimos que no tiene nada que ver con concentración directamente. Son los moles de soluto, ¿ya? Ya, que se representa con la letra N, en un litro o 1000 ml solución, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen que tengo, por ejemplo, un 10 ml, no, 100 ml, una solución molar, ¿ya? Yo lo que puedo hacer acá es calcular cuántos moles hay. Moles de soluto hay en esos 100 ml. Eso es lo que puedo calcular, pero no puedo calcular la masa. Para conocer la masa, necesito saber la masa molar. Y en este caso no la tengo. Aquí yo puedo saber los moles cuando me dan el volumen, pero como no tengo la masa molar, no puedo saber la masa. Ya no puedo hacer esa transformación. En cambio, en la masa volumen, tengo directamente la masa. En la masa volumen yo no puedo saber los moles, como al revés. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los tipos de concentración. ¿Sí? ¿Se entendió, Juli? ¿Max? Claudia, ¿cómo van? Aquí es básicamente desglosar la definición de cada una de estas. ¿En cuál? Si me dan el volumen de solución, yo puedo saber la masa de soluto. Perdón, de soluto. Esta. Esta la vamos a ver. La otra clase tenemos que ver. Esta es osmosis, ¿ya? O difusión. Esta. Esta me interesa. Me voy a dar un ratito para resolver. Un estudiante prepara una solución acuosa agregando 4 gramos de hidróxido de sodio, más a molar 40 gramos mol, en agua hasta alcanzar 500 ml de solución al respecto a la solución preparada. Y ahí tienen varias opciones. Estos, ¿no? Estos, ¿no? Si me dan el volumen de ni cuenta, nos fijamos en la solución. Estos, ¿no? Gracias. 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 Como vamos. Ya, es algo. 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 Gracias. El volumen es la cantidad que tienes de algo, pero no en masa, sino que en el espacio que está ocupando. Por ejemplo, no es lo mismo que tengas tantos gramos de agua, por ejemplo, que que tengas un ml de agua. El volumen mide como la cantidad así como en el espacio que hay, y a eso se refiere. Es como cuando te digo, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de pluma? Y tú me dices, ¿pesa lo mismo porque ambos son un kilo? Bien, ahora te pregunto, ¿cuál ocupa más espacio? Tú me vas a decir el kilo de pluma, porque el kilo de plomo es como de este porte, pero un kilo de pluma tiene que ser muchas plumas. Y ese es el volumen, ¿ya? Esa es la diferencia entre masa y volumen. El volumen es el espacio que está ocupando cierta cantidad de masa. Llegaste. Max, ¿cómo vas tú? Se los dan. Generalmente se los dan. Es como el punto de partida para generar una solución. Necesitas saber cuánta agua está en volumen, ¿cierto? O sea, la masa la calculamos cuando tenemos una pesa, pero el volumen lo calculamos, no sé, una taza de algo, ¿cierto? En el laboratorio son 100 ml que se miden con probetas, con instrumentos así como que son vasitos, que te indican ahí cuánto ml hay. Igual que los que se ocupan para cocina, ¿cierto? Entonces, más fácil. ¿Podría, podría? Sí, podría. Vamos a comprobarlo. Ya. En función del tiempo, resolvámoslo. Mira, a partir de estos datos nosotros podemos hacer varias cosas. Así que mi idea es como primero ir a la alternativa y mirar qué nos preguntan. Masa volumen. Moles por volumen. Que sería molaridad. Ya. Molaridad. Molaridad. Masa volumen. ¿Podemos obtener todo eso? Sí. Y muy rápidamente. Entonces, vamos a calcular los dos. Ya. Entonces, para calcular la molaridad. Molaridad. Primero los moles. Primero calculamos los moles. Y los moles, ¿cierto? ¿Qué van a ser los moles? Gramos partido por masa molecular. Perdón. Ya en este caso son cuatro dividido en cuarenta. Y eso me da cero coma un moles. ¿Sí? Ese es el paso uno. Me llegó un chat, pero no lo puedo abrir. Ahí sí. Uf. Te quedas con tu C. Apuestas todas las C. Ya. Pero aquí calculamos los moles. Ya. Una vez obtenidos los moles. Aquí tenemos que ser bien metódicos. Entonces, obtenidos los moles. Calculamos cuántos hay en un litro. O en mil ml, que es lo mismo. En este caso, entonces. Si tenemos. Aquí tenemos que hacer una regla de tres. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Voy a seguir aquí abajo mejor porque no se está viendo mucho. Una regla de tres. Si tengo cero coma un mole. De eso. En quinientos ml, que es lo mismo que cero coma cinco litros. Voy a tener X moles en un litro. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da este cálculo? Exacto. El doble. Muy, muy bien. Excelente. Ya, entonces. Aquí me va a dar cero coma dos molar. Pues calculamos la concentración molar de esta solución que preparamos. Pero también podemos calcular la masa, masa. Perdón, masa, volumen. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar de nuevo. Si tengo cuatro gramos en quinientos ml. Ya. Si tengo cuatro gramos de NaoA en quinientos ml de solución. ¿Cuántos? 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 Tengo. En cien ml. Esta regla de tres se resuelve como X igual a cuatro dividido en quinientos. Ya. Eso hago primero. Cuatro dividido en quinientos. Por cien. ¿Cuántos les da eso? ¿Cero ocho? ¿Cero como ocho? Ya. Bien. Entonces, esta solución está de cero coma ocho por ciento masa de volumen. Ya. Aquí tenemos dos cosas que ya son determinantes. Tenemos la concentración molarte, cero coma dos moles litros. Y tenemos la concentración masa volumen. Entonces, vamos descartando. ¿Tiene una concentración al ocho por ciento masa volumen? Chao. ¿Tiene una concentración de cero coma dos moles de NOH por cada ml de solución? ¿Sí o no? No. ¿Verdad? ¿Por qué? Son cero coma dos moles por litro. No por ml. Entonces, esta también está. Chao. ¿Tiene una concentración de cero coma dos moles litro? Sí. Directamente. Esta es. Vamos a ver por qué las otras no son. ¿Es más concentrada que una solución un mol litro formada por el mismo soluto? No, porque cero coma dos es más chico que uno. Entonces, no es más concentrada, es más diluida. Y finalmente, ¿tiene mayor cantidad de moles de NOH que una solución al dos por ciento masa volumen formada por el mismo soluto? Aquí yo no me voy a poner a calcular de nuevo. Yo sé que la solución es cero coma ocho masa volumen y eso va a equivaler a estos cero coma dos molar. ¿Ya? Entonces, si cero coma dos molar corresponde a cero coma ocho masa volumen, imposible que tenga mayor cantidad que una que es al dos por ciento. ¿Ya? Porque obviamente esta está más concentrada que esta. Así que esta tampoco es. Es la C. Así que Juli se declaró victoriosa por haber resultado este ejercicio tan engorroso. Ja, ja, ja. Yo le di más vueltas para hacerlo. Primero saqué los moles, cero uno, después como era cero cinco, medio litro era cero coma uno, cero cinco, pero medio igual. De hecho es lo mismo. Es lo mismo. Yo pedagógicamente les hago la regla de tres completa. Ya, tranquilo. Yo le hago la regla de tres completa, pero para sacar la molaridad lo único que tienen que hacer es dividir los moles por el volumen en el que están. Siempre y cuando está en función de litros, cuando están en ml tienen que dividirlo por mil. Pero yo, por ejemplo, para sacar la molaridad de esta solución que tiene cero coma un mol en 500 ml o cero coma cinco litros, es cero coma uno partido en cero cinco. Es lo mismo, ya, es una forma directa de sacarlo sin hacerla de la, o sea, de glosarlo por parte. Saltarse todas esas simplificaciones que sí o sí se van a simplificar ciertos dígitos. Así que está bien lo que hiciste. Mientras esté en litros, 500 ml son cero coma cinco litros. Dividiendo los moles por eso te va a dar la molaridad igual. Y así que está súper. Ya, listo. ¿Alguna pregunta? Vamos a quedar hasta acá. Estuvo bastante densa la ejercitación. Todavía quedan ejercicios, pero tenemos que seguir avanzando en la materia para seguir completándolo. Nos faltan ciertas propiedades y osmosis, difusión y esas cosas. ¿Es que tienen alguna pregunta antes de dejar de grabar? ¿No? Ya, perfecto. Entonces voy a decir que suban la clase que no han subido para que se puedan poner al día. Y para la próxima clase vamos a ver lo que nos falta de diluciones y vamos a hacer más ejercicios. Bueno, esta parte se resuelve con ejercicios. ¿Ya? Es una de las partes como más largas de la prueba, pero no es difícil. Se resuelve con ejercicios porque son una serie de pasos lógicos que hay que hacer. Tienen que lograr identificar por dónde empiezo y a dónde quiero llegar. Y ahí se forman una serie de pasos que van a seguir su curso por las fórmulas. Solo por eso. Ya, así que no es difícil. Tranquilo. No entren en pánico, no desespere. ¿Y entonces? ¿Pero se va a dejar de grabar? Listo. No. No. No.